42, yo creo que no te va a llegar, te va a comprar todo Daniela, ¿qué haces? Mi novio, es mi novio Mi hija la ha liado ¿Te imaginas que eso te pasa a ti? ¡Hala, qué tramposa! ¿Qué tonta es? No, Daniela, te mato, te mato, no ¡Hola, mis cuties! Hoy es un viernes y por fin acaba la semana del horrible colegio No será tan horrible, exagerada Bueno, me ha convencido Daniela Aquí estamos en el centro comercial, un vídeo que yo no quería Pues como no tengo material escolar ¿Cómo que no tienes material escolar? Si nos han enviado un montón Ya, pero si necesito más ¿Pero no veníamos de shopping de ropa o solo de material escolar? De los dos Ya quiero aprovechar el vídeo para hacer qué vídeo es, Daniela Si adivino el precio, me lo compro Así que nada, a gastar el dinerín O sea, vamos a entrar y vamos a comprar un donut Tendrás que adivinar cuánto vale, si no te quedas, Silvia Bueno, venga, vámonos Pero mamá, tú me tienes que decir, por ejemplo Si el precio es 3 euros Tú puedes decir que te puedes pasar por 50 céntimos O por 10 céntimos Sí, porque suele ser 3,99, ¿no? Exactamente ¿Cuántos céntimos? Yo doy euro arriba, euro abajo Te lo voy a poner así de fácil Soy tan buena madre Y si yo adivino el precio, me compro lo que yo quiera también, ¿eh? Sí, pero tienes que adivinar el precio Sí, yo soy muy buena adivinando precios Bueno, pues vamos a ir a comer porque tengo hambre Bueno, Daniela quiere un donut, están aquí en donarse ¿Cuánto crees que vale un donut? Un euro Porque no sé si es 50 céntimos Un euro, pues como valga 2,50 ya no te lo comes Vale A ver cuánto valen, Daniela Ese quiero O ese Ese nunca lo he probado ¿Este cuánto crees que vale? Yo Cariño, elige y le preguntas cuánto vale No puede valer más de dos La mariquita A la mariquita Vale ¿Cuánto dices que vale? Un euro Un euro, o sea, que puede valer hasta dos Yo creo que no te va a llegar Pregúntale cuánto vale ¿Cuánto vale uno de estos? Unos 60 Unos 60 Vale Venga, ¿cuál quieres? La mariquita Y yo el panda Conociéndote, que te conozco Vas a querer cambiar Porque ella elige Luego yo elijo otra cosa Y al final acabo comiéndome yo lo que ha elegido Yo quiero el panda ¿Te has pedido la mariquita? No has tenido suerte, eh, guapa Mira, unos 60 Mira, cuando con extra chocolate Pero ese es el mío ¿Qué va? Bueno, la mariquita tiene una mariquita Ah, también tiene extra chocolate ¿Puedo probarlo? Ala ¿Cuál es la siguiente parada? Carrefour vamos a comprar ¿El que necesitas? Padernos, lácteces, bolis que se borren Calculadoras Después de esta meriendita Ya está bien al precio Sí, ya está bien al precio Pero al Carrefour No es el que acabamos antes Ya veo que hoy no me va a tocar comprarme nada a mí Nos vamos a la sección de material escolar ¿Qué cuadernos quieres? ¿Qué necesitas? ¿Este? Pero este es de tapa blanda Ya ¿Este te vale? Sí Y este no pone cuánto vale Mira, pastas sin plan O de este color ¿Cuánto crees que vale? Carete Sí, ya lo estoy tapando 5 euros ¿5 euros un cuaderno? Si vale 5 no te lo compro Es súper caro ¿5 euros un cuaderno? Quita para allá que voy a mirar 4,90 ¿Pero cada uno? ¿Cada uno? ¿Cómo valer 5 euros? ¿Qué color te coges? Elige uno A mí me ha gustado este Ese es como muy mono No, este Es como un aguamarina muy bonito En turquesa, ¿no? Vamos a poder grabar el vídeo a este ritmo Porque venir a estos sitios Os comento que se va a comprar Todo, todo Es una gastona Dani, ¿ahora qué nos toca? Pues, pen, highlighters Estos son los que quiero Porque no son Pero tampoco son Vale, no pongo colores pastel Estos A ver Y ahora le tenemos que preguntar a alguien No tienen el precio Yo adivino, por ejemplo 4 euros Claro, tú estás mirando Que vale lo mismo que el de al lado, ¿no? Qué morro ¿Qué más? Estos con los ojos cerrados Estos son borrables Vale, yo miro cuánto valen Tú no mire Ya has dicho que son 3,99 Tenemos que preguntar Mételo aquí Dani, no te despistes Mira Mucho más mona Vale, pero Mucho más Este es de tapa blanda ¿Cuál prefieres? El de tapa blanda y tapa dura Ah, este es más barato Venga, pues cambiamos Este lo damos por válido Prefiero cambiar De 4,90 Vale A 2,70 No, 3 euros Oh Vale Venga, entonces Tenemos que adivinar eso Esto lo voy a adivinar 4 euros Y ahora los otros Yo te digo si está correcto o no Es el pack de 4 borrables Y unos recambios ¿Cuánto vale el pack de 4 borrables? 1 euro 9 euros ¿9? Valen 8, Daniela Pero este es que lo habías visto Tú estás echando el ojo Al precio primero Luego elige y así a la cesta ¿No? Bueno, nadie dijo que no se podían hacer trampas Pues los recambios lo preguntamos Family pack A la búsqueda 7 7 Venga, vale Venga, ¿qué más? Bueno, queremos rotuladores Y Daniela está eligiendo Que no vemos el precio De momento ¿Cómo que lo vas a probar? Daniela, ¿qué haces? No me gusta ¿No? ¿Por qué? A la y ahora está No se pueden probar, Daniela Pues tienes de carioca Tienes de MP Tienes de Stadler Con doble punta Vale, pues gírate Que voy a mirar el precio 5 A ver 4,30 Vale, ahora estuche ¿Estuche? Vale, mamá Necesito gomas mostanas Larguitas ¿Gomas de borrar? Retagulares O la más Bueno, he cogido estas Y valen Daniela, ¿cuánto crees que valen estas? Oh, estas me gustan 2 euros 1,90 Vale Oye, ¿no estás fallando ni uno? Venga, aquí Hay cosas de manualidades Cartulinas Ah, mira, aquí hay estuches Pero hay pocos, ¿no? Tiene que haber más material escolar A ver por aquí Bueno, Daniela, entonces Ya tenemos cosas No hay estuches Se han terminado Última cosa de aquí Es un blog de dibujo Aquí tenemos un montón Yo voy a coger uno No mires, no mires Y tú adivinas cuánto vale Uno para ti y uno para tu hermano Este que tiene 100 hojas ¿Qué vale? Bueno, yo los meto aquí Pero si fallas me lo pagas Venga, ¿cuánto crees que vale? 6 euros 6 euros Piénsalo mejor ¿Sí? O 4,50 Te has pasado ¿Me lo pagas? ¿O lo dejo? Tú lo pagas ¿Tú lo pagas? Ay, mira, yo necesito pinceles Para mi clase de arte Ah, tú también, ¿no? A ver, ¿tú cuál te compras? Este, ¿qué? Vale, yo este Tienes que mirar cuánto valen los dos Gírate, gírate, gírate ¿Cuánto crees que valen los míos? 10 No, 5,90 Bueno, pues Bueno, pero son míos ¿Y tú? ¿Y esos? ¿Los tuyos? 5 5 y valen 6,60 No Te has pasado Déjalos, déjalos Daniela, déjalos ¡Hala, qué tramposa! Oye Bueno, pues ya me ha metido en el carrito Dos libros de gente que yo no conozco ¿Eh? ¿Es que son youtubers o qué son? A ver, ¿este quién es? Es Naima Darechi Que es el novio de Ángela Mármol Vale, ¿y el otro que te has comprado? ¿De quién es? Y ya luego de Mónica Morán De Monizmour Pero bueno, te los compro Con la condición de que te los leas Mira, y están los de Javi De los primeros Oye, el principito nunca me lo he leído Pues lo tengo en casa Pues el principito te lo tienes que leer Esto es un más... Bueno, besito para Javi Hay una amiga mía que está obsesionada con tu canal Y es que se puede Le mandamos un mensaje a Vero de coquete Uy, ¿qué hacemos aquí en medio? Mira dónde nos han puesto Estamos allá en infantil Alguien lo ha dejado por aquí Ya te manda Bueno, déjalo Chicos, pronto sale el 6 del Minotauro Sobre mitología Una aventura súper divertida Y ya estamos con el 7 Daniela, ya la estás guiando Mira aquí, mira aquí Venga, vamos a apagar Como siempre me voy sin nada Con unos miseros pinceles para mi clase Creo que estos no van a pintar bien Claro, y ahora ya quieres cambiar, ¿no? Sí, me gustan los buenos ¿De Peppa Pig? ¿Esos de qué son? Ahora, 42 42 Pero es que esto es para pintores profesionales Como nuestro amigo Jape Daniela No, quédate con los tuyos Que teníamos un precio ya Venga, tira Mira qué tonta es ¿Eso para qué? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? No mires, no mires, no mires, no mires Porque luego Y los perros O los perros Bueno Ya lo contaré en mi canal He comprado alfombras nuevas Para la planta de arriba ¿Y cómo hemos inaugurado O estrenado las alfombras? Con caquita Con diarrea de chat Pues ya están estrenadas Genial ¿Vas a contar lo que te ha pasado Con tu novio? Ah, sí, que corta con el No, pero la anécdota Que te pusiste a llorar Con el Team Z Mi novio Exnovio Tiene el mismo nombre De uno del Team Z ¿Y qué pasó? Tenías el número De tu ex novio Y decides enviarle Un mensajito Nadie sabemos el qué Pero con corazones y cosas Y de repente Alguien de abajo Del Team Z Que estaban trabajando Le responde Y dice ¿Qué es que Daniela Pidándome mensajes? Se había equivocado Le estaba mandando Los mensajes de amor En vez de a su ex novio Tenía guardados Con el mismo nombre En la agenda Y se puso a llorar No, es que la violencia no vea ¿Te imaginas Que eso te pasa a ti? Ay, se me han caído Los braques en el bolsillo No, Daniela Te mato Te mato, no ¿Para qué te has cito A los braques? A comer el donut ¿Ya estás perdido? Sí No, Daniela Mentirosa Están ahí Qué mentirosa Oye, ¿no era material escolar Lo que necesitábamos? Vale, ya sé 3,60 ¿3,60? ¿Cuántas compras? ¿Uno cualquiera o qué? ¿Ese? Sí, es como fresa Ay, de coco A mí me gusta Que tenemos en casa Que se me gusta mucho Se me ha caído Mira, mira Mira lo que ha hecho mi hija Mi hija la ha liado Mi hija la ha liado Vamos a recogerlo, Daniela Y a limpiarlo ahora mismo Dani, vas lenta Se te acumula el trabajo Bueno, Daniela 129 129,08 129 O sea 129 Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos ya? ¿O te queda algún tipo de compra? Ahora peli, os hará el cine Bueno, tendrás que adivinar cuánto vale el cine ¿Cuánto vale? 6 euros Pues no tengo ni idea, la verdad Porque cada ciudad vale distinto 6 dices Si vales más de 7 O menos de 5 No vamos al cine Bueno, hemos venido al coche A dejar las compras de la señoritinga Para no llevar bolsas Y poder seguir comprándonos Vamos a mirar Si dan una peli en el cine Que hoy es tarde, chicas Y nos vamos las dos al cinema Mañana vamos a ver La exploradora Porque Hugo Tiene un cumple de un amigo Que va a ver La exploradora Nos vamos a acoplar A completor ¡Suscríbete al canal!